Quiere una razón para quedarse, seguirme amándote Sabes lo difícil fue encontrarte, un golpe de suerte Que lo que te pierdo está en tu mente, y tengo poco tiempo En cambio adiós y un beso, ya me recuerde, que me grite, que está sucediendo Siento que no te hago falta, que ya no soy nada Cientos de errores que a mi mente la van consumiendo Como una prueba es esto, ser incierto que existiera es atrejidad No te quiero ver llorar, no lo merezco y no pretendo Ser reemplazado, te agradezco la oportunidad Con lo que voy a cambiar Mis pensamientos son mi defecto No los controlo, si está cerca esto va a reventar Quiero verte por las noches, luego besarte en frente Si compartimos sería linda en mi vida tenerte Todos los días comerte, solo verte mientras duerme es más que suficiente Quiero verla sonreír una y mil veces, se lo merece La niña linda es a la de antes, ver que ya regresé La vida entera a compartir Un simple gesto, un tierno beso Lo más sincero en esta vida puede regalar No te quiero verla sonreír una y mil veces, se lo merece No te quiero verla sonreír una y mil veces, se lo merece